Muchas veces los turistas se manejan solos. Entonces lo que nosotros queremos es sensibilizar de alguna manera a todos a que contraten guías de turismo. Estos son nuestros uniformes, como pueden ustedes ver, y van a ver en todos nuestros uniformes un sello que dice código de conducta. Eso se debe justamente a que nosotros hemos firmado un convenio con la Secretaría de Turismo de la Nación, el famoso código de conducta para el cuidado de niños, niñas y adolescentes en turismo. Un flagelo que en todo el mundo lo vamos a poder ver y vamos a ver que hay muchas organizaciones que hoy en día están trabajando para evitar justamente lo que es la trata de personas, la explotación infantil y eso que tanto duele cuando nosotros vemos en este trabajo que hacemos con la Secretaría. La Asociación de Guías ha firmado convenio con instituciones afines a lo largo de todos estos años. Como pueden ver, tenemos muchos actos, acuerdos hechos con el Parque Nacional de Quebrada del Condorito, con la Fundación FEIDES, hemos firmado el Pacto Global, formamos parte de la Cámara de Turismo, somos miembros societarios de alguna manera del Foro de Profesionales de Turismo de la República Argentina, hemos firmado convenio con la Fundación Esmeralda Oleda, pertenecemos a la Organización Internacional de Profesionales de Turismo y a ONU Mujeres. Son las instituciones con las que nosotros trabajamos y esperamos seguir firmando convenios con otras instituciones más. Llevamos realizadas muchas acciones a lo largo de estos últimos cinco años, hemos realizado muchísimas capacitaciones, hemos capacitado a mucha gente y hemos trabajado fuertemente en lo que es la jerarquización del guía. Y como ustedes pueden ver, al margen de lo que es nuestro estatuto, que es el que nos regula, nosotros hemos creado un código de ética profesional basado en tres pilares. Uno de ellos es la perspectiva de género, el otro pilar tiene que ver con el medio ambiente, y el otro pilar tiene que ver con la accesibilidad. Esos son los tres ejes por los cuales nosotros hemos armado, de alguna manera, este código de ética. Acá pueden ver actas, acuerdos firmados con diferentes instituciones. Entonces, nuestra intención siempre es mejorar y nuestra intención siempre es obtener los mejores conocimientos, porque trabajamos en un área que siempre está evolucionando. El turismo es tan dinámico que de alguna manera siempre tenemos que estar preparándonos. Acá pueden ver algunas placas de algunas capacitaciones que hemos hecho, todas referidas a cuestiones naturales. Los recursos hídricos en las sierras grandes, esto es lo que se hacía antes, hace cuatro o cinco años, esto es lo que nosotros hacíamos. Capacitaciones donde venía mucha gente a formarse. Todo lo que tiene que ver con áreas protegidas, nacionales, provinciales, militares, siempre con el Parque Nacional. Hemos trabajado mucho con la Dirección Provincial de Manejo de Fuego, y en esas capacitaciones venía siempre personal capacitado a contarnos cómo se trabaja y cómo se debe actuar. Hemos hecho muchas capacitaciones sobre arqueología en las sierras grandes, y obviamente el Parque Nacional siempre fue un área de investigación científica con la que nosotros hemos trabajado fuertemente en este último tiempo. La última capacitación multitudinaria que hicimos, la hicimos con el Instituto Nacional del Agua, con el INASIRSA de Córdoba, en donde nos capacitaron y de alguna manera nos dieron todo su conocimiento. Tres bioquímicas y biólogas, realmente impresionante todo lo que saben y todo el trabajo que se hace sobre nuestro lago, y eso a nosotros nos permite de alguna manera tener conocimiento para dárselo a nuestros turistas. Después hemos participado en diferentes congresos nacionales de guía de turismo, en La Rioja, en Mendoza, en San Martín de los Andes, en El Chaco, y hemos dado muchas charlas junto con el Parque Nacional en diferentes localidades de la provincia de Córdoba. También nuestra asociación ha formado parte del curso de guía de sitio realizado por el Foro de Profesionales, y hemos participado en el 13º Convención del Foro. En cuanto a lo que es Fundación FEIRES, que es una fundación que está alineada a los ODS de la ONU, venimos trabajando desde el año 2017, y bueno, el año pasado nos encontró con esta pandemia e hicimos una capacitación virtual, pero estamos todos los años trabajando en un recorrido para un turismo sostenible, porque creemos que tiene que ser así. Y siempre hacíamos capacitaciones aúlicas, y un día dijimos, tenemos que empezar a hacer un trabajo de campo, afuera, fuera del aula. Y decidimos hacer esta primera forestación urbana, que lo hicimos junto con Parque Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz. En este caso nos tocó la plazoleta de Sol y Lago, donde nosotros pudimos plantar más de 30 especies nativas, y bueno, hoy pasamos por esas plazoletas y las vemos, y es realmente muy lindo poder ver que esas plantas que alguna vez pusimos hace un par de años, hoy están creciendo, dan sus flores, y están justo al costadito de la escuela. Después, la Municipalidad comenzó a hacerlo en casi todos los centros vecinales de la ciudad, y realmente es muy grato para nosotros haber dado ese puntamiento. Hemos participado en toda charla que tenga que ver con la protección del medio ambiente, bosques autóctonos, y en las ferias culturales que se nos han permitido estar. Y en el mes de enero del año 2020, nosotros firmamos un acto de acuerdo con la Fundación Leda y el investigador independiente del CONICET, Sebastián Pastor, con quien tenemos un trabajo por hacer, Dios mediante, habíamos empezado a hacer un relevamiento, y como pueden ver, hay alguien ahí en la foto, que también está aquí, que es miembro de nuestra institución, ella es Mariela Cusic, y que aparte de ser miembro de nuestra institución, es una persona que trabaja mucho en el cuidado del medio ambiente, le voy a dar el paso a ella para que ella les cuente un poquito cuál es el trabajo que ella hace, y después vamos a continuar. Adelante Mariela. Bueno, gracias Eli, ¿me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, sí, efectivamente, yo vivo en la localidad de Cuesta Blanca, cerquita aquí de Carlos Paz, y estoy aquí realizando tareas como guardaambiente de aquí, de esta localidad. hay un grupo de guardaambientes creado ya hace varios años, como ya unos 10 años por lo menos, y que gracias a ese grupo que se creó, luego la comuna de Cuesta Blanca tornó a una política más de cuidado del medio ambiente, y se ha declarado como reserva recreativa comunal a todo lo que es las costas del río San Antonio. Así que, bueno, yo me sumé a este Vino a Vivir aquí a Cuesta Blanca hace un poco más de dos años, y me sumé a este grupo vecinal, y realizo cada fin de semana, en los días de verano también lo hacemos en los días de semana, sumado a los fines de semana, recorridos por el río, Sí, la idea es no solamente levantar si hay basura, sino también concientizar, eso es la principal tarea que tenemos aquí los guardaambientes, ¿no? En un principio sí era salir a recorrer, según me han contado, y por ejemplo recolectar si había algo de basura en las costas o demás, pero después empezó a ser que es un equipo que está coordinado por biólogos, también integrantes del CONICET, y bueno, se empezó a hacer esta tarea de hablar con la gente, y además de levantar la basura, decirles que por favor se lleven su basura, que no la dejen aquí, que por favor pongan la música más bajita, que no se haga fuego en las costas ni en ningún lugar, y que no se acampe, ¿no? Sino que hay sectores habitados para eso. Así que lo que se ha visto a raíz de esa acción es que se hizo un estudio con todo eso, y se vio que se redujo un 30% la cantidad de basura que se dejaba en las costas del río, luego de que se empezó a hablar con la gente. Por lo cual, bueno, yo cuando le comento a él, y bueno, lo que yo hacía, obviamente, bueno, él estaba al tanto de que existía esto aquí en Cuesta Blanca, pero bueno, contándole yo, hablábamos de eso, y se nos ocurrió también crear un circuito que bueno, está ahí para poder en cualquier momento realizarlo cuando se pueda, que tiene que ver con hacer alguna caminata por todo lo que es esta zona de Cuesta Blanca, donde aquí se mantiene todo lo que es la ribera del río de una manera bien, o sea, bien manteniendo todo lo que es lo natural, ¿sí? Por ejemplo, no se está cortando vegetación a la vera del río, no se puede bajar con los autos, ¿sí? Por lo cual, habíamos pensado en que estaría bueno hacer aquí también algún circuito que tenga que ver con el cuidado ambiental, con el transmitir no solamente mostrar la belleza natural de este lugar y de tantos lugares que tiene Córdoba, sino también con ese toque de por qué, por qué es bueno conservar aquí la vegetación nativa, ¿sí? La vegetación autóctona, algo que también se hace a través de guardaambientes cuando se realizan voluntariados de restauración del bosque nativo donde se sacan exóticas de la ribera del río y se plantan muchas veces nativas cuando se sacan exóticas se puede ver cómo están naciendo las nativas ahí tímidamente y bueno, cuán importante es darle lugar a las nativas y no tanto a las exóticas. Bueno, pensamos y lo tenemos ya eso diagramado de nacer en algún momento aquí alguna caminata que tenga que ver y bueno, visita guiada que tenga que ver con eso, con concientizar. Así que eso es lo que yo realizo aquí en Cuesta Blanca y en cuanto a lo que comentaba recién Eli sobre lo que se firmó con la Fundación Esmeralda Leda y con Sebastián Pastor bueno, fue un trabajo que ahí estamos, ¿no? Nos quedamos con las ganas de seguir porque bueno, no se pudo por la pandemia pero eso bueno, va a continuar en cualquier momento ni bien se pueda pero bueno, gracias a Sebastián estuvimos en conjunto con él relevando también las costas del río San Antonio allí por la zona de San Antonio de Redondo muy interesante todo ese tema también de poder darle lugar a visibilizar todos los vestigios que tenemos de nuestros pueblos originarios que están ahí nomás a la mano recorriendo el río mirando un poco las rocas y bueno y contar también sobre cuánto de eso de esa cultura originaria hemos legado hoy y recuperar también un poco todos esos valores pensar en alguna actividad recreativa con eso también está bueno ahí guardadito y ahí letente para poder seguirlo en cualquier momento así que bueno eso es lo que puedo transmitirles desde aquí lo que hacemos en Cuesta Blanca y bueno ojalá podamos seguir también continuando con esta tarea junto a Sebastián Pastor bien muchas gracias Mariela no por favor la verdad que nosotros lo que intentamos hacer a partir de este acta acuerdo es poder de alguna manera recuperar los vestigios de las culturas prehispánicas creemos sinceramente que somos poseedores de una riqueza incalculable y que hay muchísima gente que está ávida por conocer y nosotros lo tenemos aquí como decía Mariela están ahí al alcance de la mano así que él aporta toda su sapiencia nosotros también aportamos lo que sabemos y nuestra intención es poder tener circuitos de culturas prehispánicas en este sector de la provincia gracias Mariela bien vamos a continuar esto fue un disparador el año pasado cuando cuando nos sorprendió la pandemia a todos dijimos creo que es un llamado a la tierra y bueno la primera capacitación que hicimos el año pasado fue un ciclo en el ciclo de capacitaciones de ambiente y turismo la de huerto orgánica y les puedo asegurar que fue una experiencia fantástica porque todos aprendimos de alguna manera a tener nuestra huerta y a partir de allí comenzamos a hacer toda la serie de capacitaciones que tuvimos hasta que esto que hacemos con Sebastián Pastor de alguna manera empieza a replicarse en otras localidades y fue así que hablando con otra colega también de la asociación Ana de Paoli que es nuestra vicepresidente y en este momento ella vive en en Estancia Vieja empezamos a a dialogar sobre cómo podíamos extender todo este trabajo que estábamos haciendo así que yo ahora le voy a dar el paso a Anita que Anita les va a contar qué es lo que hicimos con Ecoswam y cuál es el proyecto que tenemos para trabajar de manera conjunta Anita adelante hola qué tal buenas tardes a todos gracias por acompañarnos bueno como dijo Eli soy la vicepresidenta de la asociación es un orgullo de pertenecer a esta institución que ya hace tantos años que está trabajando por bueno por bregar que que nuestra nuestro trabajo justamente sea sea del mejor nivel y profesionalizar a cada uno de los guías también bueno trabajo como secretaria turismo y cultura en estancia vieja y bueno a raíz de de muchos relevamientos que se hicieron aquí en la localidad pudimos bueno observar que tenemos un entorno natural realmente muy muy importante con un legado prehispánico realmente muy muy interesante con la fundación Ecoswam en un principio se comenzó a trabajar haciendo relevamientos haciendo caminatas en donde bueno se fueron detectando muchos sitios de moliendas colectivas que tenemos a la vera del arroyo los chorrillos entonces bueno buscando morteros buscando con anas encontramos parideras algunas cuevas que muchos pasan al lado y están desapercibidas realmente pero para el ojo de una persona que está trabajando con con arqueólogos y que está en ese tema realmente tiene una una importancia muy grande y bueno a raíz de eso también encontramos que el sector de estancia vieja tiene un legado muy importante lamentablemente hay sectores donde ya han sido removidos porque se han hecho otras construcciones que fueron posteriores y también bueno eso lamentablemente no se puede recuperar pero sí la idea es hacer una una protección de los lugares que todavía quedan y que están vigentes dentro de este de este circuito que estuvimos relevando a todo esto también se bueno aparte de la fundación Ecosoam cuando comenzamos a hablar con Eli acerca de este de este tema y estando tan cerquita de Carlos Paz nos pusimos de acuerdo y bueno programamos una reunión con el arqueólogo Sebastián Pastor y con Gabriela Jordanengo bueno la fundación Ecosoam ellos representando la fundación Leda y Elizabeth y yo bueno representando a GIP y a la comuna de Estancia Vieja en esta reunión fue muy interesante porque bueno ellos conocen digamos el legado arqueológico que hay aquí en Estancia Vieja y se interesaron mucho para hacer una preservación y una protección del espacio lamentablemente nos ha encontrado todo este tema de la pandemia de las cuarentenas de las restricciones y bueno no se ha podido hacer como uno quisiera y encarar un proyecto digamos con una planificación como corresponde y a largo plazo está un poco frenado en ese aspecto pero sí lo que se lo que se está armando bueno se ha empezado a hacer desde la comuna algunos circuitos de senderismo que lo vamos haciendo con vecinos o con turistas o con personas de otras localidades que se quieran sumar generalmente lo hacemos durante la época de verano estos senderismos tienden principalmente a sensibilizar y a concientizar a la gente acerca de lo que hay en la localidad que la localidad tiene una historia una historia que muy pocos conocen una historia que gira en torno también a la ciudad de Carlos Paz porque bueno estamos muy pegaditos somos una localidad muy joven y muy pequeña pero sí que tiene un legado cultural grande a todo esto también siempre se trató de jerarquizar la figura del guía porque siempre fuimos con guías a hacer estos recorridos ¿por qué? porque se le da una impronta de mayor respeto y de mayor enseñanza a la gente porque bueno el guía lo que tiene es justamente la capacidad de expresar y de contar las cosas de una manera en que la gente se ve realmente muy conforme entonces bueno hemos hecho muchos senderismos diurnos y también algunos nocturnos haciendo hincapié como dije no solo en la parte arqueológica sino también en el entorno natural hay mucho impacto del hombre en muchos sectores pero como también comentaba Mariela recién desde digamos desde la gestión ambiental que se hace aquí en Estancia Vieja se trata de preservar muchos lugares principalmente en las márgenes del Arroyo de los Chorrillos nosotros vamos 7 kilómetros digamos de margen del Arroyo de los Chorrillos y tenemos muy poco impacto excepto el sector del Vado que es lo más impactado en cuanto a construcción en el resto es todo un entorno natural donde prácticamente no se ha intervenido esto permite que bueno se desarrolle el ecosistema como corresponde donde los animales cuando uno va a lo mejor ahora en esta época ve los patos ve las tortugas los pececitos andando tranquilamente en el arroyo y cuando llega el turista no se encuentran prácticamente entonces mientras permanezcan estos pajonales y estos sectores donde ellos se puedan refugiar nosotros vamos a bregar para la protección de la fauna principalmente digamos de nuestro arroyo así que bueno eso es también creo que alguna vez he echado esta frase que dice que lo que no se conoce no se quiere entonces se trata de transmitir a la gente la importancia de preservar el ámbito natural la importancia de la flora la importancia de como decía Mariela la plantación de nativas tratar de que no se no se disparen las plantas exóticas que tanto daño hacen y bueno y también concientizar en la importancia de nuestro legado histórico así que bueno tenemos pendientes más recorridos hemos hecho relevamientos con la asociación de guía y con Mario Mora que es uno de los encargados de la fundación Ecosoam unos recorridos muy productivos para poder armar circuitos turísticos basados en la parte arqueológica pero también en el cuidado de la naturaleza así que bueno trabajando de esta manera mancomunadamente muchas instituciones creemos que vamos a lograr una o sea tener una buena conciencia acerca del cuidado del lugar y bueno y que la gente que venga disfrute de lo que más les gusta que es el entorno natural la naturaleza digamos la armonía la paz y la tranquilidad que todos dicen que hay acá pero bueno hay que seguir manteniéndolo y cuidándolo porque bueno de otra manera si no se nos va a convertir por ahí en un lugar en el que no todo sea muy agradable así que bueno eso les quería comentar y les agradezco el espacio gracias Eli y bueno si tienen después alguna pregunta bienvenida bien gracias Anita gracias como bien dijo Ana nosotros en estas placas les queremos mostrar que el año pasado no pudimos hacer todo lo que estamos acostumbrados a hacer el guía de turismo es una persona que propicia el encuentro que sale que camina que va que viene y lamentablemente el año pasado no lo pudimos hacer entonces a través de la pantalla nosotros intentamos contarles y mostrarles todo lo que veníamos haciendo llegó la pandemia y nuestra desesperación por querer salir a trabajar nos llevó a preparar protocolos dijimos bueno si tenemos esta realidad vamos a tener que hacer un protocolo de actuación y con mucho orgullo les queremos contar a todos que nosotros fuimos la primera institución que mandó su protocolo a Buenos Aires y que en el protocolo de prestadores turísticos de la República Argentina el protocolo de la Asociación de Guías de Villa Carlos Paz es biografía así que es muy importante para nosotros haber hecho ese trabajo y después seguir trabajando en lo que fue lograr el sello de calidad de Safe Travel al que todo el mundo creo yo que ha postulado cuando quiso trabajar al encontrarnos con esta situación sabíamos que nuestro escenario de trabajo por lo general se da en tres lugares en espacios abiertos en espacios cerrados o arriba de un colectivo en espacios cerrados no había protocolo unificado para los museos algunos habrían otros no dijimos va a estar complicado en el colectivo no sabíamos si transporte iba a dar de alguna manera el protocolo entonces pensamos que nosotros tenemos mucho para contar y decidimos crear los famosos circuitos pedestres los famosos walking tours que hay en todas las ciudades turísticas del mundo quienes han viajado sabrán que están en todos lados dijimos bueno podemos crear los nuestros y fue así que empezamos a crear los circuitos pedestres por eso ustedes van a ver aquí a Mariela haciendo su trabajo porque además de ser guía de turismo ella es intérprete de lengua de señas y todos el día que hicimos la presentación oficial armamos tres circuitos un circuito que tiene que ver con la parte histórica y cultural un circuito que tiene que ver con la historia de los bares en la villa y un circuito de teatros porque son los ejes de promoción turística que nosotros tenemos y durante la temporada de verano pudimos contarles a quienes nos visitaron parte de lo que es nuestra historia y la verdad que nos ha ido bien y estamos muy contentos y estamos preparando circuitos nuevos porque es una fuente inagotable de recursos la ciudad de Carlos aquí les vamos a dejar nuestro contacto para los que se quieran para los que quieran contactarse con nosotros y la verdad que a mí no me resta más que decirles a todos muchísimas gracias ha sido realmente un placer poderlos poder compartir con ustedes parte de nuestra experiencia nosotros estamos convencidos de que el guía de turismo es un aliado estratégico entre el lugar y el visitante indefectiblemente si nosotros no estuviésemos sería muy distinto y uno de los objetivos que tiene cada guía es que quien nos visita pueda vivir una experiencia hoy se habla mucho de eso somos nosotros lo que materializamos esa experiencia de quien nos visita aquella persona que llega a una agencia de viaje compra un viaje está comprando una ilusión que se materializa cuando llega acá y le puede ir muy bien como le puede ir muy mal y muchas veces es el guía quien revierte esas situaciones negativas y quien hace que esa persona que nos visita se lleve la mejor experiencia ese es nuestro trabajo estamos orgullosos de hacer lo que nos gusta y nos preparamos todos los días para dar la mejor experiencia a quienes nos visita muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes a Gip Elizabeth Ana a Mariela bueno muchísimas gracias y justamente por eso los invitamos nos pareció muy importante en este planteo que nos hacíamos de trabajo interno en la dirección de ambiente de la municipalidad y en conjunto con gente especialista en educación ambiental de parques nacionales era esto que pensábamos el contacto con la naturaleza y el volver que a lo mejor también la pandemia nos llevó a hacer más actividad al aire libre a valorar esos espacios de encuentro que ahora son al aire libre o no son porque también estamos muy limitados en el aula ambiental nos pasó lo mismo tuvimos que trasladarnos a la virtualidad y llegamos a muchísima gente pero no es lo mismo que cara a cara así que bueno buenísimo esto de que vos decís que también el guía es el que te hace conocer y querer ese lugar que a lo mejor venís siempre a Carlos Paz o a la región de Punilla o es la primera vez pero llevarte ese contacto con la naturaleza conocer de plantas nativas de bosque nativo de flores autóctonas todo ese contenido que ustedes brindan está buenísimo y también de los bienes culturales de lo intangible como decían hace un ratito de recuperar valorar mostrar todo eso que tenemos y trabajar no solo en Carlos Paz sino también en la región así que buenísimo que te invitaste porque fuiste vos la que la sumaste a las chicas de Costa Blanca y del sur de Punilla y te quiero decir y te quiero decir que nos faltó alguien porque todas estas reuniones a partir de la firma del convenio con Sebastián esto fue como un efecto dominó nosotros sumamos a la gente del sur sumamos a Ana pero pegadito a Ana está Villa Santa Cruz del Lago y tenemos un colega que trabaja en el lugar y también sumamos a la gente de Villa Santa Cruz del Lago a través de un mapa satelital que nosotros tuvimos tuvimos la posibilidad de acceder sabemos que hay vestigios de cultura prehispánica a lo largo de todo el valle capaz es un sueño utópico el nuestro poder unir todo el valle pero realmente es muy importante todo lo que tenemos y la puesta en valor creo que nosotros como guías de turismo como profesionales tenemos la responsabilidad también de mostrar esas cosas de ponerlas en valor ese fue nuestro objetivo cuando empezamos a trabajar en esto y estamos realmente muy contentos tal cual buenísimo bueno les damos el espacio a todos los presentes les agradecemos por haber estado hoy acá si tienen consultas pueden levantar la mano y habilitar el audio o escribirlo en el chat si no se animan para Elizabeth para Ana o algún comentario alguna experiencia o algo que quieran saber de paso bueno les voy contando que el próximo encuentro el último de este ciclo es el miércoles que viene vamos a estar conversando con los los guardaparques del Parque Nacional Quebrada del Condor ellos nos van a contar un poco su experiencia y también cómo tuvieron que enfrentarse a este año y etapa de pandemia para que el parque estuvo cerrado mucho tiempo así que estuvieron también haciendo un trabajo interno después bueno pudieron por un tiempo recibir a los a los visitantes y bueno y contarnos también su experiencia en educación ambiental que es muy interesante el trabajo que están haciendo así que los invitamos para estar presentes también el miércoles que viene miércoles 30 y si ustedes trabajan en otras instituciones que tengan algo para mostrar o que contarnos en relación a la educación ambiental al turismo y al ambiente a cuestiones sustentables también les ofrecemos que este espacio para que puedan presentarlo y podamos organizar en un próximo ciclo de encuentros está con nosotros la directora de ambiente la arquitecta Mónica Martínez también Mónica te nosotros empezamos y nos esperamos así que si querés aprovechar ahora para saludar Sí, agradecer agradecer a todos los que han disertado hoy muchas gracias a las instituciones presentes y a todos los que nos siguen en este en este ciclo de charlas tan importantes para para todos básicamente eso hace poquito leía y comparto con ustedes en relación a este ciclo que tiene que ver con la naturaleza el rol de la naturaleza para para los territorios urbanos y para y para el hombre y en ese texto planteaba de que uno de los roles más importantes son los servicios ecosistémicos que todos conocemos otro de los roles más importantes de la naturaleza son la posibilidad de proveernos de de todos los bienes que necesitamos para para desarrollarnos económicamente y el tercer aspecto que destacaba de la naturaleza súper importante es el que tiene que ver con la identidad y cómo la naturaleza nos identifica y nos significa en cada en cada territorio con sus particularidades creo que en el tema de hoy que tiene que ver con el con el turismo justamente todas las cualidades tan particulares que tiene este territorio donde se asienta nuestra ciudad demuestran lo que vos decías recién Elizabeth lo que el turista viene a buscar un paisaje una naturaleza diferente que no se da en cualquier lugar sino que se da particularmente con una condición única en este lugar esta confluencia que por ahí los vecinos de Carlos Paz estamos acostumbrados a ver entre el agua y la sierra no es un paisaje común en otros en otros territorios entonces cuidar ese paisaje su biodiversidad en síntesis su naturaleza es y reconocer reconocer su valor es más que importante para para este este valor turístico que tiene que tiene nuestra ciudad y nuestro territorio así que bueno agradecerles y agradecerles a todos los que se siguen sumando para seguir reflexionando y para construir entre todos cada vez un ambiente más más sostenible gracias a todos gracias bueno no hay preguntas si alguien quiere hacer algún comentario están abiertos los micrófonos Eli si vos querés agregar algo para para iniciar también sí que nosotros estamos trabajando aunque sea virtualmente porque pensamos que en algún momento vamos a volver también entendemos que toda esta situación nos llevó a nosotros a replantear un escenario turístico diferente y por esa razón es que decidimos crear circuitos que tengan un contacto directo con la naturaleza pero que no impacten para que la huella que nosotros dejemos sea solamente la huella de nuestros zapatos que cuando la gente venga puede hacer un circuito caminando puede hacer un circuito en bicicleta puede hacer de alguna manera un reconocimiento de zona a caballo todo siempre cuidado lógicamente así que cuando empecemos a poder hacer todo esto que estamos preparando los vamos a invitar para que vengan y puedan disfrutar de una ciudad distinta porque yo les puedo asegurar que hay mucha gente que vive acá en Carlos Paz que hay lugares que no los conoce nos ha pasado cuando guiamos a colegios de las zonas aledañas que encontrar que la gente no conoce el lugar nos da a nosotros la posibilidad de contarles la historia de una manera distinta así que invitarlos a que participen a que se sumen a todas estas nuevas cosas que nosotros vamos a hacer y que les va a dar la posibilidad de ver una ciudad desde otra perspectiva muchísimas gracias por el espacio por la posibilidad de mostrar nuestro trabajo y estamos aquí para lo que ustedes necesiten muchísimas gracias tal cual lo que decís bueno algunas cuestiones ya llegaron para quedarse esto de aprovechar los senderos los circuitos pedestres como hicieron ustedes en el centro las áreas protegidas las costas los balnearios andar en bicicletas que a lo mejor antes uno con la pandemia vio que hubo como un boom una explosión de gente andando en bici por todos lados porque a lo mejor era la única actividad permitida al principio pero viene bien ¿no? en salud en salud y en cuidado del ambiente todo esto así que bueno muchísimas gracias y les dejamos ahí los contactos para que puedan seguir las actividades de la dirección de ambiente en la municipalidad de Villa Carrafal Instagram Facebook en YouTube todas estas charlas quedan grabadas y las subimos para que les sirvan a las instituciones también para difundir sus actividades y para que los docentes también puedan usarlas en sus clases o lo que haga falta así que bueno los esperamos próximo miércoles también a las 18 horas con el mismo enlace que entraron hoy pueden entrar a la charla de miércoles que viene y estamos en contacto entonces bueno a nosotros nos gustaría poder hacer una foto con todos si pueden habilitar sus cámaras sería fantástico puedo hacer el mismo comentario Elizabeth porque cada vez más estamos más reacios a abrir las cámaras yo digo tan propio como los alumnos yo también soy docente y a los alumnos cada vez les cuesta más abrir las cámaras esto no es una actividad de docencia exclusiva pero bueno también es cierto que nos cuesta por ahí abrir las cámaras e interactuar cada vez se hace un poco más pesado por estos medios virtuales ojalá podamos volver de nuevo a la presencialidad en algún momento gracias a todos es verdad ahora sí sacamos la foto ahí está bárbaro ahí sacamos bien después nos reenviamos seguro ahí está muy bien muchísimas gracias a todos ha sido un placer esperamos que les haya gustado será hasta la próxima gracias gracias les recordamos que se va a entregar certificado de asistencia así que el próximo encuentro les pasamos el enlace para que puedan tener su certificado todos ah mira ahora que hay cámara veo caras conocidas que bueno Marta Ceci bueno un montón de gente conocida ahora te vas a encontrar con tus maestras de la primaria es que es que en temas ambientales somos siempre los mismos aparte nos volvemos a encontrar en otros lugares las mismas caritas muy bien es verdad es verdad bueno muchas gracias chicas gracias buenas tardes gracias gracias